¡Como tú sabes, Mariachi! ¡Uy, un dulce, un dulce! ¡Uy, un dulce! ¡Uy, un dulce! ¡Señor! ¡Mujo, un dulce! ¡Como tú sabes, Mariachi! A ver, ¿qué te lo agradecese? A ver, ¿qué te lo agradecese? A ver, ¿qué te lo agradecese? Bueno, la bulla, la bulla para Mauricio. ¡Aquí está Mauricio Loro! A Mauricio feliz cumpleaños. Vea de parte de la familia Roa Molina Las mejores canciones, las más bonitas. Las mañanitas del Rey David suenan así. ¡Para Fabricio! ¡Hace cumpleaños! ¡Y suenan las mañanitas! ¡Y dice! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por cero cumpleaños que las cantamos así De tierra en la tierra, mirando que amaneció Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Qué linda es tu mañana en que vengo a cerrarte! ¡Venimos todos con músico y me hace felicitarme! El día en que tú naciste, nacieron todos los falones En la tira del bautizo, cantando los ruiseñores ¡Venimos todos con músico y me hace felicitarme! ¡Venimos todos con músico y me hace felicitarme! A ver, a ver, a ver, y dice, él es el rey, pero cuando el esposo no está en la casa ¡Soy a mi Señor! ¡Me lleno muy bueno! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Se quedan de los que lloran Y los que no me quisiste Pero va a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero A ver si le pegué lo que quiero Y mis palabras haré No tengo un trono ni reina No hay nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra y el vecino Te enseñó que su destino Era rodar y rodar También le dijo la suerte Que no hay que llegar primero compadre Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero A ver si le pegué lo que quiero Y mis palabras haré No tengo un trono ni reina No hay nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Oiga, dice la familia Roa Molina Tú eres mi hermano y amigo del alma Roberto Carlos y los manos de Don Mauricio Suena así Con dinero y sin dinero Con dinero y sin tequila ¡Chau! 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 Que eres un hombre aún Tienes alma de niño A cual te le das amistad Su respeto y cariño Recuerda que juntos pasamos El bolluos momento Y tú no cambiaste por fuera Y tú no cambiaste por fuera Y ya que fuera el viento Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto Y no eres inscrita En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude con toda la sanidad Y aquella palabra de fuerza que fue que me ha dado En la necesidad que siempre estuviste a mi lado No eres mi hermana del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada ni nada Te diste verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente más cierto En la necesidad de la vida Con la necesidad de decir Todo eso que te digo Pero soy más y sentir Que eres tú mi gran amigo Con la necesidad de decir Todo eso que te digo Pero soy más y sentir Que eres tú mi gran amigo ¿Cómo lo están pasando? Pero vamos de fiesta de alegría de cumpleaños Sabor, energía, dice ¡Felicidades para Mauricio! 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 ¡Gracias! 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 Fui adentro de un corazón En tu boca y un bañal En mi ambas en tu aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu voz Por tus brazos sin ver Por tus lágrimas y voz ¡Me muero! ¡Sí! ¡Buena! Don Mauricio a ver quien nos colabora con el show de Strictis para Mauricio y si viene feliz cumpleaños ya, 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 ya Cumpleaños, feliz, se la deseamos a ti que nos siga un miento más for na'era, y al Goofís Míralo, chavachero, mejorador, pero bien y sincero a mí me costa, sí, yo soy el cantante, el aventurero está por ahí, yo cantante nomás, oiga, enseña toda la serie, dice, yo soy el aventurero, no me importa el poco, cuando a una mujer me gusta, me gusta besar, me gusta, 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 Y, ¿sabor? Yo como te recupero, que lo digo que te he dado Y si bien era, se escucho, se escucho Esta noche lo hice gueta, ay, ay Yo como te recupero, que lo digo que te vio Y espero que tú Que escuches esta canción Donde quiera que te encuentres en el objeto Escúchala que acuerde de mí como me acuerdo de mí ¡Sí! ¡Ipabuya! ¡Oiga! ¿Quieren otra canción? ¡No! ¡Sí! Se dejaron ganar del mariachi y yo iba a cantar otra ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¿Cuál es 50 mil? ¡No! Dice Que Dios te bendiga Y que contas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Y bien tuya! ¡Oiga! 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 Tengo a traer la bendición Que mi Dios del cielo te mandó ¡Oiga! 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 Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, como el libro que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Les doy un premio con tu amistad, por eso te canto este canción Que Dios te bendiga, que te montan muchos años Hoy te están comiendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, que te montan muchos años Hoy te traigo mi cariño, ese es mi mejor regalo